¿Qué tal, Abel? Buen día. ¿Cómo estás, Miriam? Buen día, buen día. Le agradecemos mucho, Mario, por este tiempo en la mañana. A ver, un tema importante porque la semana pasada en la legislatura aprobaron una extensión de una medida vigente del 2018, que es un poco una financiación de una parte de los salarios para algunas firmas de los call centers en la provincia. Digo, en este contexto de incertidumbre, ¿cómo ven y cómo analizan lo que se hizo por parte del gobierno? Bueno, se ha tomado la aprobación de ese proyecto con mucha sorpresa y por el contexto económico, pero con mucha alegría porque es apoyar la continuidad de los call centers que tienen una capacidad de contención de fuente laboral de más de cuatro mil compañeros trabajadores de la provincia. Se los ve con muy buenos ojos eso. ¿Cómo es un poco ese acuerdo que llevan adelante entre el gobierno y los call centers para poder pagar estos salarios? Mire, en este momento que está buscando que el Estado desaparezca, en realidad tener que el Estado intervenga en la parte privada para nosotros es tremendo porque se asegura la fuente laboral de los trabajadores y de alguna forma va a influir en el monto bruto del sueldo, también la parte regulativa como no regulativa y hace como que en algún momento ha salido de otra provincia dando más facilidades a las empresas para asentarse en otros lugares, a nosotros vamos a asegurar y por lo menos en los próximos años vamos a tener la fuente laboral asegurada con los trabajadores que están trabajando actualmente. Claro, es importante eso. ¿Y cuál es la situación y cómo monitorean también la situación de estos trabajadores que están allí, digo, en el marco de lo que es esta situación económica en cuanto a despidos, suspensiones y demás? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Bueno, nosotros el año pasado hemos tenido un despido que hubo dentro del principio de año y bueno, se lo monitorea con los delegados que tenemos nosotros dentro de la empresa y con la apertura, digamos, para que cualquier trabajador de la empresa que lo hayan despedido o siguiendo alguna manifestación de alguna persona de ellos, se diga por el gremio y estamos en constante contacto con ellos directamente también. Pero en estos últimos meses, digo, sobre todo desde diciembre a esta parte, ¿tuvieron algunas notificaciones o algo por, en ese caso puntual, de los call centers? Mire, y con respecto a los tres call centers, lo que sí hemos tenido este último tiempo al día de hoy, digo, la fecha, sí, desde diciembre, han incorporado en el teléfono con el teléfono de Perfón, para ser más exacto, han abierto en la calle Julín, no sé si usted se acuerda que anteriormente había salgado por un problema de presupuesto que convenía todo unificar el teléfono de la Dolpho de la Vega. Hemos tenido la sorpresa que se ha vuelto a poner fusiblemente en la calle Julín, eso habla de que la empresa vuelve a invertir en Tucumán, algo que habían llevado, habían hecho a liberar la fuente de trabajo hacia el Charco el año pasado, y ahora, digamos, han incorporado alrededor de 100 o 150 personas. Y ahora, sacando el caso puntual de los call centers, a nivel general, digo, en el marco de los empleados de comercio, ¿cómo están viendo esta situación económica y demás? ¿Qué es lo que le pueden decir sus afiliados también? Bueno, mire, está muy difícil esta situación económica que está viviendo el país, la causa que la producen, pero que la producen consecuencias muy poco alentadoras para los próximos días o semanas, porque ya hubo anuncios de que los meses de marzo y abril iban a ser tremendo, ya lo estamos sintiendo, la semana pasada a la anterior hubo una serie de despedidos que van haciendo tipo golpeo, de uno en cada empresa. Esperemos que esta semana no tengamos la continuidad de estas otras, pero se está hablando a nivel nacional, con las empresas sobre todo las que son fuera de la capital de Tucumán, o del país, porque hay algunas empresas foráneas también, que están y se está hablando a ver si se puede hacer otro tipo de ajustes sin despedir a los trabajadores, por el hecho de que no hay renta, al no haber renta, esto transita por un camino que va a derivar en el despido de muchos compañeros. Por eso se está tratando de que no se siga produciendo otro despido. Mario, hay un tema allí importante porque, a ver, desde CEOC también, bueno, se está trabajando obviamente con la Cámara de Comercio, con la legislatura y demás, por lo que es este pedido de modificación del horario de atención al comercio. ¿En qué instancia está eso y cómo están también las conversaciones con quienes forman parte de la Cámara de Comercio? Mire, con respecto a eso, cuando sumamos la legislatura, el vicegobernador ha sido claro que iba a escuchar a las partes, tengo entendido que ya han tenido la oportunidad de escuchar a los expresarios, realmente sus manifestaciones, y de ahí se iba a tomar un tiempo para hacer el proyecto, para darle forma al proyecto y tratarlo de la legislatura. Yo creo que en esta semana nosotros vamos a ir a preguntarle, sobre todo al legislador que impulsa el proyecto de la ley de corrida, a ver qué novedad hay. Por lo pronto, sinceramente, no tengo una novedad concreta sobre ese tema, sé que se está trabajando, y veremos cuándo empieza a tomar forma definitiva la presentación del proyecto. Esto tiene que ver un poco por el incremento que han tenido también en el boleto del transporte público, sobre todo para quienes tienen que realizar hasta cuatro viajes en el día. Sí, eso afecta directamente al bolsillo del trabajador, pero como siempre decimos esto de esta situación económica que vive el país, y en nuestro punto del bolsillo del trabajador, esto puede ser pasajero en el sentido de que siempre uno en un FES sabe que puede recuperar el poder adquisitivo para poder llegar a cumplir con todas sus obligaciones y poder viajar, digamos, y que no nos afecte a bolsillo, pero más allá de ese perjuicio que le da al trabajador, el horario corrido que vendría a Tucumán sería para algo de una calidad de vida diferente. De ahí directamente iría a que sean dos boletos por día en vez de cuatro. Pero más allá de la parte económica, el empleado de todo eso ya necesita cambiar su estilo de vida, su forma, de poder compartir con su familia, muchas cosas, y eso lo posibilitaría el horario corrido, porque ingresaría a la mañana y a la tarde antes de que oscurezca, o a las seis de la tarde ya estaría en su casa, y podría compartir con su familia, o tener otra actividad paralela, ya sea deportiva u otro trabajo, o lo que fuese, ese poder debería estar de la mejor forma. Bueno Mario, vamos a estar obviamente atentos también a ese tema, y le agradecemos mucho por la información y por este tiempo para el EB-12. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Que tengan un buen día. Mario Negrote, secretario gremial de CEO, que es el gremio que agrupa a los empleos de comercio.